Juan, esta es la primera, la de amarilla, no sé, tengo muchas dudas, es cierto que el balón rebota del piso, pero ¿cómo extiende el volumen de su cuerpo amarilla? Yo creo que era penal, no sé qué dirá Ayucra, y usted también, Juan y Quiño. Es que ya con la interpretación de los árbitros uno no sabe si va por un lado o por el otro. Yo creo que no, ¿eh? Aurora Guavirá tuvo una situación así y no cobró penal. Entre Universitario de Vinto y Wisterman creo que fue, le cobran penal. Ahora neta, que igual hace la misma situación, no cobran, entonces no sé. Pero para usted, para usted. Para mí, ¿sabes qué? El jugador de Aurora, ¿sabes qué pasa? ¿Eh? Pon el codito. No, no, le picó la pulga atrás de la espalda, por eso se rasca, por eso se mueve el brazo. O sea, si le cobraron penal a Bolívar, aquí también tenían que cobrarle penal a Oriente Petrolero. ¿Te acuerdas en la jugada del defensor Vila Ayucra? Aquí la gente le dice, por lo mismo le cobraba un penal en Sucre a Wisterman. Pero a ver, la gente pregunta, ¿dónde querés que ponga el brazo también, no? Pero es que Juan, el jugador después extiende su codo, o sea, amplía el volumen de su cuerpo, ¿no? Como impidiendo que el balón va a pasar por ahí, va a poder interferir en el trayecto. No sé, yo creo que era penal. ¿Qué diga la gente? También lo pueden decir en los comentarios. Aquí Mario dice, no es penal. Jaime era penal. Después Jonathan, no penal. ¿Qué querés, Chami Fulero, que juegue sin brazo o qué? Dice Jonathan. Por lo mismo le cobraron penal a Wisterman. Extiende el codo, penalazo, Abel Balbo. Torrico, ¿qué más se puede esperar de un gauchito? No es estar loco con el otro que ha llegado por Oriente. Y esta es menos penal, ¿no? Porque hay un rebote antes de que le llegue al brazo. O es penal o no es penal. Esto es lo mismo, o vos estás embarazada o no estás embarazada. Hay mano, pero en temas... No es que está la mitad embarazada, ¿no? Sí, pero... No, 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 Juan. O sea, no es penal porque está pegado. Claro, porque hay un rebote antes, ¿no? Y eso es un atenuante en el análisis de los árbitros para que no se cobre penal. Pero igual aquí hay un rebote del balonazo del jugador subyente al de Aurora y no es penal. Claro, y eso también puede afectar. A lo que voy a decir es que en jugadas similares en otros partidos sí te cobran, en otros no te cobran. En esta sí y en esta no. O sea, ¿quién lo se entiende? Ya, hermano, para los dos lados. Era penal para los dos lados. Como no cobraban ninguno de los dos, estamos a mano. Listo. Listo. Bueno, así que se decida, Juan. Listo.